Presidente, estamos en una integración de las artes, aquí usted está interactuando con artistas de las artes escénicas, de las artes musicales, de la pintura, de la danza, de las tradiciones, del cine, y no podía quedar por fuera el libro. Presidente, aquí tenemos a un periodista que entrevistó a Iván Locher, por cierto, se trata de Raúl Dimas Nicolás Casal, el actual presidente del Centro Nacional de Mía. ¿Tú entrevistaste a Iván Locher, Raúl? ¿Qué año? Ah, ya estaba viejito, Iván. Estaba bien. Bueno, y Raúl va a proceder a acercarse hasta aquí para que bauticemos, presidente, la edición conmemorativa del discurso de angostura de Simón Bolívar, que se ha editado en el Biblioteca Ayacucho, en conjunto con el Centro Nacional de Estudios Históricos, que presidía hasta hace poco Pedro Calzadilla, actual coordinador internacional de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Bueno, vamos a bautizarlo aquí al frente. Yo invito a María Alcira Matute. María Alcira, la gran defensora del libro impreso y de la lectura del libro impreso, además. Bueno, vamos a bautizarlo. Justamente este bautizo, el libro discurso de angostura, tal como lo mencionaba el ministro del Puerpo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en compañía del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro hablaba de la importancia de la integración de las artes en nuestro país y este proceso de transformación a partir de la llegada de la revolución bolivariana. Es una edición especial conmemorativa del discurso de angostura con esta edición que justamente estará... Correcto. Puedes tener el discurso para que lo leas con comodidad y además tiene el escrito original, puño y letra del libertador Simón Bolívar. Vamos a proceder entonces para seguir. Miren, en medio también de esta batalla tremenda que tenemos, muchos de los componentes de la industria editorial son importados. Saben ustedes, estamos sustituyendo importaciones, pero nosotros no podemos dejar que la industria editorial venezolana decaiga. No, tenemos que meter recursos, apoyo, ingenio, ciencia, tecnología, para que la industria editorial venezolana, privada y pública, se levante. Ernesto Villegas Poljá, esa es una de tus responsabilidades como ministro, que la industria editorial se levante. meter los recursos, poquito para hacer mucho. No tenemos mucho ahorita, vamos a tenerlo. Más temprano que tarde Venezuela va a salir adelante y vamos a tener todos los recursos. Pero lo poquito que tenemos, multiplicarlo por mil. En el nombre de las letras, de la tinta y del arte, te bautizo. Y de Bolívar. Te digo a Bolívar. Si, 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 si. Fíjense que va bien. Te dejo este facsímil. Gracias.